SOCIOSILENCIOSO Guau, dígame, ¿quién sino un idiota podría pelear por esa posibilidad que llamo oficina? Tal vez alguien con talento ¿Talento? ¿Usted vende pescado de ayer y se atreve a hablarme de talento? Ve ese edificio Winkler, ve ese auto que siempre está admirando, eso es lo que me da el pescado ¿Qué estaba haciendo? ¿Admirando los interiores de piel, el estéreo de mil dólares Winkler? Apuesto a que todos esos juguetitos le dan gran placer Me debe dos meses de renta Winkler Y si no termino esa obra que el productor está esperando, voy a deberle tres meses Con su permiso Espere un momento, explíqueme algo sobre eso de escribir ¿Qué, qué? ¿Cuánto tardan usted y ese socio suyo en escribir una obra? Seis meses, tal vez un año, ¿por qué? Porque solo la presentan una noche, no tiene sentido Murray Winkler, afanoso dramaturgo y mal pagador de cuentas Murray sabe todo sobre el mundo del teatro y conoce a todos los actores y actrices Lo que no sabe es que está a punto de protagonizar una muy especial producción de Broadway En la dimensión desconocida Muy bien, Harry, aquí vamos Roger le apunta con la pistola y dice Peter, fuiste demasiado lejos La pistola me molesta, está mal psicológicamente No, Harry, Harry, acordamos que no la envenenaría, no usaría cuchillo y tampoco la echaría por la ventana Cuando hablo de la ventana No, Harry, Harry, la gente no echa a nadie por la ventana en casas que son de un solo piso Hay otra idea Supón que cerca de la ventana están cavando para hacer una piscina Eso es tonto No, Harry, lo siento, perdona, no tengo ganas de trabajar hoy ¿Te importa? ¿Qué tal si tomamos un café? ¿Qué te parece? Murray, ¿hace cuánto tiempo somos socios? ¿Hace cuánto, Murray? ¿Cuántas obras hemos escrito? Mira, Harry, no sé nada, no quiero empezar con eso No, no sabes cuántas, dime cuántas, cuántas obras Son muchas, Harry, muchas 16, 17, lo digo buenas, estupendas, solo sólidas, profesionales, cuántas, dime, cuántas ¿Quieres la verdad? Sí, solo eso Las 17 ¿Estás seguro? Cada palabra, cada línea, cada página, cada acto, todo Esta va a ser la mejor Todas ellas Sí, así es, dos millones Cuatro millones Ocho, lo que sea Todo lo que quieres es una oficina que no es la marea baja Es eso pedir demasiado éxito Sí, pero para eso son los sueños Ah, lo sé Escucha, Murray, no te dejes de ese vendedor de pescado Estrangulación ¿Aceptarías? Estrangulación, Harry No, no suena muy bien Roger no se desharía de ella en esa forma, no Harry, hay muchísimas maneras Puedes matar a alguien en 10 segundos Si él fuera de la CIA Podría usar un mondadientes o un pepinillo Pero Roger es de la aristocracia inglesa Y por eso es tan importante Harry, Harry, por favor Confía en mí, Roger Estrangula gente Está bien, Murray Estrangula gente Oh, muy bien De acuerdo Roger sostiene la pistola Ya quitamos la pistola Espera y escucha Oh, no, no puede ser Eso va a ser muy bueno Va a ser muy bueno, Murray Porque de pronto Roger grita ¡Ethel! No es extraño que esté a punto de matar a la única persona en el mundo que realmente me entiende Creo que sé a dónde vas Ethel dice Amor mío, hice mal, ¿puedes perdonarme? Y ahora el público entra en gran expectación pensando que va a ser Roger Ajá, en la mira, en silencio Ella se lanza a sus brazos llorando Roger, Roger, Roger He sido muy mala Mala, sí, me gusta eso Se besan Roger dice, mi amor Desde ahora, cada vez que llegue la primavera Recordaré siempre este momento Es estupendo ¡No te detengas! ¡Harry! Comienza a estrangular y... ¡Ethel! ¡Se ahoga! Y Roger, la... La mira de arriba abajo ¿Crees, crees que debería encarse? ¡Harry! ¡Harry! ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Corazón, morri Llamaré al doctor No hay tiempo El amuleto ¿Ambulancia? ¿Ambulancia? No, el amuleto Espera, espera Sí, espera El amuleto que me dieron los monjes de Birmania cuando lo del accidente aéreo Salvará mi vida otra vez Esa vieja historia de la guerra es verdad Sí, cada dueño obtiene un deseo ¡Oh, Harry! Mi socio Mejor a mí Sí, sí ¿Vos está tu deseo para revivirme? Sí ¡Harry! ¡Harry, no te mueras! ¡No, Harry! ¡Harry, por favor, no te mueras! ¡Carlos, rápido, por favor! Recuerda que tenemos una comida en las dos en el restaurante Lammers Sí, quiero comer ¡Oh, no! ¡Harry! ¡Harry! Mi socio Mi amigo El amuleto El amuleto Deseo que Deseo que Quiero mi dinero Mañana o lo echo ¿Me oye? Mañana traiga la renta o no venga Deseo que Porque un solo deseo Siempre se acostumbran tres Me conformo con dos Uno para él Uno para mí ¡Oh, Harry! Perdona lo que estoy pensando ¡Morris! ¿Por qué tardas tanto? ¿Aún no estás muerto? ¡No, no! ¡No te mueras, Harry! ¡Por favor! ¡No me pongas en este aprieto, Harry! ¡No, vive! ¡Puedes hacerlo, Harry! ¡No cambia nada! ¡Hasta nuestros amuletos son de un deseo! Ah, muleto Deseo que Harry, perdóname Eras mi socio Y te quería como un hermano Pero como escritor No eras No eres un ginonil Harry, sé que tú harías lo mismo si pudieras Es mi oportunidad Broadway Cine Dos millones por derechos Harry Negocios son negocios Amuleto Deseo Como nuevo socio Al mejor Dramaturgo que haya existido Dramaturgo que haya existido Dramaturgo que haya existido Dramaturgo que haya existido Fue Cast Creo que tenemos un problema de comunicación. ¿Qué retumbo es ese? ¿Quién está ahí? ¡Ah! William Shakespeare. ¡Oh, no! ¡Otro de esos sirvientes lunáticos! ¿Cómo puedo escribir si esta casa es gobernada por idiotas? ¡Tomás, la callo! ¡Saca a este perro blasfemo de aquí! Señor Shakespeare, no soy sirviente. Llevaros estos fútiles esfuerzos. Traed hojas nuevas. Perdón, perdón, señor Shakespeare. ¿Tendré que azotar? Está bien, está bien. Sí, señor, está bien. ¿Timón de Atenas? ¿Sabéis leer? Nunca oí de Timón de Atenas. Yo tampoco habría oído, pero los paletos demandan una obra nueva y todo lo que mi inspiración produce es esta aburrida e insulsa pieza, obras antiguas, crónicas, nada. Nada puede avivar mi interés. Así, así que Timón deberá ser. Como representante de la posteridad, debo decirle que está cometiendo un grave error. ¡Tomás! Espere, solo trato de decirle que no es un Hamlet. Esa es una obra. ¿Hamlet? Hamlet. Con L. Habladme más de esa obra. Aunque sí, ¿eh? Cuando dije socio, no hablaba de un socio silencioso. Los créditos nunca dirán por William Shakespeare y Murray Winkler. Vuestra habla es extraña. ¿De qué lugar venís? Del Bronx. ¿Y en este país del Bronx, fue donde visteis esa obra Hamlet? En el bachillerato. Contad todo el relato. Contad. Contad. Era un joven príncipe, cuyo tío mata a su padre y se casa con su madre. Es todo. ¡No! No es todo. El príncipe debe vengar a su padre. Sí, es un buen relato. Sí, 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 pero no lo hace bien. Se equivoca en todo. Mata a la gente que no debe y hace que su novia se vuelva loca. Excelente. Un excelente relato. Por favor, no me diga que será un éxito en Brodo. Es demasiado. ¿Podéis escribir también como lees? Debo decirle que yo no debería estar aquí. Ha habido un grave error. Venid, mancebo. Trabajaremos juntos en ese Hamlet vuestro. Hamlet insensato. Y no lo haré. ¿Es posible? ¿Preferís la tarea de limpiar excusados a escribir Hamlet insensato conmigo? No podría ser lo que yo quisiera. Verá, no recuerdo ninguna de las líneas. ¿Ser o no ser? Es todo lo que recuerdo. ¿Ser o no ser? Sí, Harry, sácame de esto. Te haré volver. Te juro que lo haré. ¿Qué es esta piedra a la que habláis? ¿Quiere devolvérmela? Tal vez cuando se haga la obra. Tiene un valor sentimental, por favor. Mancebo, deseo que escribáis conmigo. ¿Dijo deseo? ¿Por qué tenía que decir deseo? Ser o no seré ahí el dilema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? Recuerdo cada línea de la obra. Todo está aquí. Todo lo tengo en mi cabeza. Venid, buen amigo. Chantaos. Comenzad vuestra tarea. Comenzad. Hamlet. Hamlet. Con L. Amlet. 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 ¡Gracias!